Cocococococococococococococococococococococo Vamos negra, vamos negra Hoy volvió el veto, vamos vento Vamos Vbeing Miren Sí, qué rico está eso, vamos ¿Cómo fue la semana pasada con el rayador? No lo tocó nadie, ¿no? No, nadie ¿Se te respetó el rayador? Ay, respetame el rayador, qué comedia para Carlos Paz 11-6-7-4-0-4-7-1-5 Estás en la cumbia de la negra, estás en la cumbia de Beto Vamos Beto, dame tu rayador Humberto Este es el solo de Beto Esto es la cumbia del mediodía Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando De forma de mirar Cumbia siempre, esto es la alegría Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando De mi vida, yo me estoy enamorando De qué? La de bailar Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Cumbia! Hoy vino tinto Y empanada Empanada de carne, rica, rica, rica Y jugosa Y después que se dulce ¿Querés que bajas y estás ahora? Ahí, 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 perfecto Ahí está ¡Cumbia! Esto es la cumbia de la negra, la cumbia de la PEP El comentario de San Chistón Ténix, que es las mejores cumbias Marquita Charamburu, Ricky Achaval Que perdió la puesta y la cremona Vamos, vamos, vamos Pasa la chica por el norte de Nicaragua Para abajo, esto siempre ¡Cumbia! La Barbie baila El negro arece, el suspiro jujeño También baila Carlitos se dulce No, pero ya estuvo ayer Antes de la cumbia Hoy nos quedamos nosotros tres Sí, bueno, sí En un ratito la dejamos entrar En un ratito Tomamos mucho si no Sí, Carlitos vino de traje Vino a cagar a alguien Sí, vino con saco Sí, cumbia Esto es la alegría de la cumbia La alegría del mediodía La alegría tuya Hoy en feriado 25 de mayo Cuídate, quédate en tu casa Yo me estoy enamorando ¿De qué? Yo me estoy enamorando Mamé, mirá ¡Cumbia! Sí, sí Rico, qué rico 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 Pero no también reba Así, cumbia Cumbia Empanadita rica Sí, empanadita rica Carne Carne Jugosa Carne frita jugosa Que tenga mucho huevo y aceitú Ya me está dando un hambre Vamos a comer una empanada Bueno Merece y después comemos un pasado ¿Quién te dijo que te iba a comer la empanada? ¿Qué? ¿Quién te dijo que te iba a comer la empanada? Me dijo la Barbie que me va a comer la empanada ¿Qué fue, chico? ¡Cumbia! ¡Cocha gorda! ¡Hola, cocha gorda! Esto es la alegría Cuidado, señora Que no hay nadie que la sube, chico Sí, enviado Si, enviado Si, enviado el carrito del otro Esta señora no puede estar en su bola Meta guacha para la girada la cumbia No, 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 no Tenés razón ¿En qué esquina estará la beba? ¿En qué radio? Ojalá que la esté con la madre bien ¡Cumbia! En su casa ¿Quién me afanó el jardón? ¿Eh? Saludamos a toda la gente que está escuchando el programa Desde su casa, desde los laburos Porque hoy también la gente labura Esto es la radio de los laburantes Esto es la cumbia Mañana traemos las remeritas O pasado para regalar cumbia Esto es Ha sido un día agitado No me estoy muriendo de sed Que sé que tengo En la espina la balanza Venía yo para beber Me dicen que está mezcladito Y no hay gaseosa Está hizo un grito rico No lo mire No lo mire No es tener algo más ¡Cumbia! Esto es Metahuacha Esto es la cumbia 11-640-4715 Si querés que te leemos los mensajes Instagram de arroba Araberra Mil La calle está desierta Pero tu corazón está lleno de cumbia ¡De vendida! ¡Ay, estoy re loco! ¡Re loco! ¡Qué marionero! ¡Ay, qué va a decir la gilada! ¡La gilada! ¡Cumbia! No lo puedo, no lo puedo cantar ¡Cabezas! Cuando lo conoces Conta la última parte ¡Hinchada! ¡Bien, Humberto! ¡Cumbia! ¡Ay, qué va a decir la gilada! ¡No cantan, hinchada! ¡No cantan, hinchada! ¡Nada, hinchada! ¡Qué! Saludamos a River Plate con cumpleaños 120 años ¡Hinchada! ¡Eliza! ¡Que cumple! Hoy juega con Fluminense ¡Dale, dale, dale, dale! Saludamos a la gente del Calamar ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, Gallo! ¡Dale, dale, dale, Gallo! ¡Dale! ¡Dale, dale, Gallo! ¡Bien quitado! ¡Te extrañamos de esto, eh! ¡Ay, bien! ¡Le queremos nosotros, sabe! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! Este es el socio de Carlito Este, este que está ahí Es el socio de Carlito Que sale que van ahí al Ahí al Motorhome A llenarse de vicio No Ahí estoy re loco Ahí que va a decir la fila Si llevo vida de cabeza Siempre paro con Esto es la alegría Vamos Chiche Mira, está bailando un poco Chensual no me parece a mí Los huevos que tiene Me dijo fuerte Dale, dale, dale Este guacha Dale, dale, dale Esta guacha Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Y esto está descontrolando Cumbia Pero esto se está parado Me pegó Me pegó mucho el vino Le pegó mucha Al campanero Tampo, tampoco, cumbia Nosotros somos De la tabuna La versión de tambo, tambo Claro, mi amor La gente te amaba La gente te amaba Porque soy la de oro La negrita mía Cumbia No se rompió la petaca No se rompió la petaca Tira la petaca otra vez No se la dé de nuevo la petaca Se auto insulta No le dé la petaca No se la llené No se la llené No se la llené la petaca de nuevo Si es nacionado Si es feliz con esto Si es nacionado Si es nacionado No le llené Toma, toma, toma No rompas nada No le llené la petaca de nuevo Dicile que no rompas nada Tenga aquí Dejalo hacer Dejalo hacer Cumbia Tranquila No rompas nada Vamos ¿Quieres es parada? Si No, la bomba No, la bomba Casi No, no No le llené la petaca Está descontrolada Un poquito más Esa Esa la vio Republie Cumbia Es conchadolta Conchadolta Feliz Vamos Saludos a la gente de Chacarita Que está pasando por ahí Para la Argentina Pasa la gente de Chaco Saludos a un hincha de morón Papá Nos picanteamos Pero en broma Cumbia Viva la patria Con el carapel La pasión gaucho Cumbia Esa es la alegría Esa es la cumbia Esto es el mediodía Venme resórbito Y aquí llegó Su grupo Tampo 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 Tranquila Elisa Tranquila No le llené más No le llené más No le llené más No le llené más Hasta arriba Te estás manchando el pantalón Te estás manchando el pantalón Te estás manchando el pantalón Elisa Te estás manchando el pantalón Elisa Te estás manchando el pantalón No, no Elisa Te estás manchando el pantalón No, no, no... No le sirva más No, no, no le sirva más Ah está rompido ¡A bailar! ¡No no, no, no! Vamos a vomitar ¡Vásemos a vomitar! ¡Vásemos a vomitar! ¡Vásemos a vomitar! Dale, teniendo ¡Dale agua! ¡Dale agua! ¡La fruta es esa, vásemos a vomitar! ¡Vásemos a vomitar! ¡Vásemos a vomitar! Estás girando, hombre. ¡Vale, dale, dale! ¡No me pongas sola! Un poquito, un poquito, nada más. Ponen el solo en la boca. Sí, sí. ¡No, no! ¡Lo vas a hablar! ¡Lo vas a hablar! ¡No, quien tiene la camisa nueva! ¡Combia! ¡La alegría de siempre, la alegría! ¡Esto es el camponero! ¡No cantas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cumbia, 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 vamos papá, torto, que bueno escucharte, que bueno que volviste, la familia Rivero te extrañó y te ama, torto, decíle un te amo a la familia Rivero, te amo familia Rivero, hola Machu, mi amor, saludos a las gordas, malas de Gerle, Mica, Lulatina y Male, cumbia, marisa, cumbia, machu, nosotros somos los que hoy 25 de mayo, dejamos el cumpleaños de la abuela con un buen asado y vino, siempre, rico, hola Machu, para la cumbia, mandales a todos los calamares, feliz cumple, en especial a mi sobrino, en a William y a mi chico, Santi, coqui, cumbia, male, sabera, machuca, acá el comando de Ama Juana, reportándose el 25 de mayo, viva la patria, carajo, aguante la cumbia, aguante Machuca, y aguante todo lo que están trabajando en este día, un saludo grande y bueno, puede ser, se ha tomado mucho vino, patero, que dijo vino, que dijo vino, sacárselo, 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 no traigan vino, chico, machu, amor, saludos a la trola mayor de Herli, Cari, Andrea, cumbia, la milu, hola, negra, soy Juli de Morón, un saludo para todos, y viva la patria, viva la patria, hola, machu, hoy bien patrio, con un buen logro y pastelito, saludos a Milti, y a vos, te manda saludos, Franco de Mendoza, Alberto, cumbia, 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 negra, somos las maestras que le hacemos trajecito de Cicelina, todos los nenes, cumbia, cumbia, qué alegría que volvió el Beto, machu, se extrañaba ese rasador y los testos mal leídos, dicen abuel, cumbia, 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 machuca, dale, dale, hoy está para remover ese locro, esa olla, esa olla, papá, dale, dale, hoy a yo mi hijo Ian, que está de guarda en el infa de quilme, cumbia, rojo, cumbia, cumbia, no, no, está, va a vomitar, va a vomitar, va a vomitar, está mareado, no le den nada, no le den nada, no le den nada, no le den nada, no lo tenés, tiene liquidos, los dientes. Tiene que ir a los dientes. ¡Cumbia, machuca! Nosotros somos los que le entramos al locro como Ringo a la muleta. Saludos, Pedro de Moreno. Saludos a mis compas que me están pegando con el locro. ¡Cumbia! Dale, Humberto, toca bien arrasado porque te la rascaste toda la semana. Beso a Mónica y Tama de Becar. ¡Cumbia! ¡Traele! ¡Traele una cerveza! ¡Para que levante! ¡Sí, no! ¡Peda cerveza! ¡No! ¡La va a hacer vomitar! No tenía que haber tomado clínico. No, tenía que haber tomado clínico. ¿Sabés qué? Le empezó a agarrar a la frutita. La frutita. La frutita muy... La manzana. ¡Cumbia! De amor voy a morir, mamar azul. Se canta con sentimiento. ¡Para vos, gordos, traidoras! ¡Uy, qué buen tema! ¡Buega conmigo! ¡No bailes! 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 ¡Por lo que yo sentí! ¡Eh! ¡Yo te lo juro! ¡No mereces! ¡Negra! ¡Déjate que te las pierdas! ¡No bailes! 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 Ahora, cumbia, esto es Amor Azul, esto es la cumbia de los barrios, en este 25 de mayo nosotros tenemos la patria bien adentro, ¿por qué? Porque somos de nosotros mismos, la gente, los barrios, los amigos, las amicades, la familia, la calle, los cordones, la historia, cumbia, esta escena negra pop, con el beso que volvió, beso, te extrañamos, saludo a Palicia, y para Emilio, cumbia, ahí va, cumbia. Pues ya, mi amor para vivir, necesitas beber, de tu cariño, no beso ahora sin ti, no duermo por saber, ¿dónde te has ido? No quiero ni pensar que me quieres dejar, en el olvido, voy a morirme, amor, voy a morirme, no, 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 Voy a morirme, voy a morirme de amor, voy a morirme, cuando me falte tu amor, cumbia, voy a morirme, voy a morirme. Esto es la mediodía, el 25 de mayo, estás en la radio, estás en la papa, estás con la negra, cumbia. Esta es la cumbia de Machuca, la cumbia de las doce, la original, papá, los demás son todos falsos copados, cumbia. ¡Nosotros somos el barrio y el cordón, somos el potrero, somos lo suyo, somos el recuerdo intacto, papá! ¡Cumbia, a mover los panes! Tranquila, nena. No, 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 está maleada, está maleada, está maleada, sentale en la esquina, sentale en la esquina.